¿Qué hay cremios del Facebook, Instagram, Twitter y el YouTube? Bueno, aquí estamos presentándole un chivis. Para empezar, vamos a hacer un boceto inicial. Bueno, y no me gustó cómo quedó la cabeza, lo puse un poco más grande. Ahora vamos a hacer un poco la parte del cuerpo. Vamos a hacer una línea de referencia. Le estoy creando unos detalles ahí en la ropa para ir guiándome poco a poco. Puro boceto. Hago el boceto del cabello. Como se pueden imaginar, esto es un boceto de un chivis para una chica. Pero para representarla como un chivis, los rasgos son muy pocos. Tengo que tomar características muy personales de la chica para poderla representar en el chivis. Como la chica es de cabello largo, voy a utilizar eso como referencia. También a veces sus ojos son un poco dormilones. También voy a utilizarlo como referencia. La chica es de cabello. Aquí en esta parte ya estoy dándole un poco más de limpieza línea ART en lo que es la parte de la ropa. Mejorando los detalles, las arrugas y todo eso. Como también en su pantalón, en su short, perdón. Y también limpiando las líneas de las piernas y del cabello y de los demás. Para después darle color, tenemos que empezar con un color base para la piel, un color base también para la franela y un color base para el short. El cabello también, el cabello lo dividí en dos capas, tanto para la pollina como para el cabello que se les extiende por la parte de atrás. Este, para los colores que le utilicé en los sombreados, utilicé prácticamente tres colores. Una sombra, una luz y otra sombra más oscura para darle más profundidad y relieve. El mismo proceso apliqué tanto como para la piel como para la ropa. Utilizaba la brocha de bordes difuminados, más que todo, para crearle ese efecto de difusión. Vamos a hacerle otra característica que es muy, muy notoria en los chivis, que son sus ojos grandes y su característica muy tierna de ello es que hay que agregarle detalles y cositas a los ojos. Aquí estoy agregando de las sombras duras para después difuminarlas con la brocha. Luces duras, ¿verdad? Luces con la brocha dura y después las difumino con la brocha de bordes suave. Voy repitiendo el proceso tanto como para el short y las demás características que hacen falta, que ahora... Se le va a agregar también las luces al short y ahora nos vamos hacia el cabello. No me voy sin antes, darle saludos a TomRFZ, a Ruz María Ojeras y a Alexander Alirio Parque. Para agregarle un poco más de simpatía, le creé un fondo y ahí estoy agregándole unos detalles personalizados. Y recuerda que si el video te gustó, suscríbete, comenta, comparte, dale me gusta y pásaselo a tu hermana, que es lo más importante. Esto es William R.